macros, 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 macros. ¿Les suena familiar esa palabra? Bueno, para algunos quizás sí, para otros quizás no, pero lo cierto es que en realidad es una palabra que parece ser complicada. Eso lo veremos en este tutorial. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Néstor Adianzen. Gracias nuevamente por ser parte de este tutorial. Hoy día les voy a enseñar cómo grabar una macro en Excel 2016 y vamos a usar seis simples pasos, ¿ok? Como siempre, antes de empezar, si aún no te has suscrito, por favor, hazlo. También presiona la campanita para que te lleguen mensajes cada vez que hay una nueva publicación. Sin más preámbulo, vayamos al ejercicio. Como mencioné al inicio, vamos a desarrollar este tutorial en seis pasos. Vamos a hablar acerca de la definición y usos de una macro, cómo acceder a macros en Excel, cómo grabar una macro. Vamos a tener un ejemplo práctico. También les voy a enseñar cómo asignar una macro a un botón y finalmente cómo guardar una macro. Entonces vamos a ir viendo cada detalle a continuación. Definición. ¿Qué es una macro? Bueno, Wikipedia nos dice que es una serie de instrucciones que se almacenan para que se puedan ejecutar de manera secuencial mediante una sola llamada u orden de ejecución. Bueno, eso es cierto. Las macros son un grupo de instrucciones programadas bajo entorno VBA, que significa Visual Basic para aplicaciones, cuya tarea principal es la automatización de tareas repetitivas y la resolución de cálculos complejos, señales. Los usos, el más importante es la automatización de tareas repetitivas y con eso puedes acelerar el proceso, ¿verdad? Ahora les voy a enseñar cómo acceder a macros en Excel. En realidad tenemos acá tres formas de acceder a macros. La primera forma es yendo acá, vamos a ir a View, también en español Vista, y luego en la parte derecha dice Macros. Si ustedes hacen clic ahí, automáticamente tienen las opciones de macros ahí. Ver macros, grabar una macro, utilizar referencia relativa. Al momento de grabar una macro, ahí está. La otra opción es que vayamos a un ícono de macro que está en la parte inferior izquierda de tu pantalla. Si ustedes miran acá, hay un ícono, como una cajita, ¿verdad? Como un círculo ahí. Ahí dice, si ustedes hacen clic, no hay macros que se están grabando actualmente. Haz clic para empezar a grabar una nueva macro. Entonces, esa es la segunda forma. La tercera forma es que se inserte la opción Developer, o también Desarrollador. ¿Cómo se hace eso? Lo que se hace acá, vamos a hacer clic derecho y vamos a personalizar el Ribbon. Entonces, automáticamente nos aparece esta ventana. Para los que tienen Excel en español, quizás no conocen muy bien el inglés, es fácil, solamente seguir lo que está en la pantalla, ¿ok? Acá van a encontrar en la parte derecha una opción que dice Developer. En el caso de los que están en español, dirá, pues, Desarrollador. Hacemos clic ahí y después presionamos OK y aparece la opción Developer aquí, o Desarrollador. Y cuando ustedes hacen clic, en la parte izquierda están todas las opciones para lo que es macros. Cómo grabar una macro, usar la referencia relativa, Macro Security, Macros, inclusive acá Visual Basic. Ahí lo tienen, entonces hay tres formas de cómo acceder a macros en Excel. El siguiente punto, cómo grabar una macro. Para grabar una macro, es muy simple. Lo que vamos a hacer es, vamos a reconocer las características que son parte de este proceso, ¿ok? Entonces, acá está el icono, hacemos clic y automáticamente nos aparecen las opciones que tenemos acá. Algo muy importante que tenemos que poner en cuenta, el nombre, por ejemplo. Lo que es clave acá, es que no permite espacios entre letras. No podemos poner prueba y después macros, por ejemplo. No, no se puede. No tiene que haber espacio. Lo vamos a poner prueba, macros, ¿ok? Entonces, acá inclusive le podemos agregar un shortcut. Digamos que queremos ponerle shift y la letra P. Presionamos shift y la letra P y automáticamente nos aparece un shortcut ahí. Otro detalle acá es en dónde queremos grabar la macro, en dónde la queremos poner como referencia. Tenemos dos opciones, un libro nuevo o en este libro. Pues dejémoslo en este libro. La descripción, acá podemos poner prueba, macros. Entonces, son en realidad cuatro detalles que tenemos que tener en cuenta al momento de grabar una macro. Luego presionamos OK y automáticamente se activa la opción de grabar. Si ustedes chequean en la parte inferior izquierda, dice que la macro está actualmente grabando. Y si queremos detener la macro, pues hacemos clic nuevamente y se detiene la macro. Entonces, lo vamos a detener porque solamente esto ha sido referencial. Y luego vamos acá a View o Vista para chequear si la macro está grabada. Vamos a ver macros y ahí está, ¿verdad? Prueba macros. Entonces, esa macro ya se grabó. Entonces, cerramos esto. Solamente esto era para corroborar. Una vez que hemos hecho eso, vayamos ya al ejercicio en sí. Grabar la macro. OK. Entonces, vamos a suponer que tenemos este tipo de información. Que cada día se hace un reporte. Digamos que estamos en un banco o estamos en una entidad financiera. Y cada día se hace un reporte de los clientes. Y siempre tenemos esa información que tenemos que formatear. En esta oportunidad, lo que vamos a hacer es, vamos a formatear estos datos. Como en realidad son varios pasos que se aplican para formatear, lo vamos a grabar en una macro. Entonces, para el siguiente día, ya no vamos a seguir todos los 10, 15 pasos que utilizamos para hacer los cambios en la tabla. Simplemente utilizamos un clic y los cambios se hacen automáticamente. Para eso son las macros. Lo que vamos a hacer es, ubiquémonos en la celda C4. Porque es ahí donde empezó la información, ¿verdad? Ahora, luego vayamos a grabar una macro. Tenemos tres opciones. En esta oportunidad, vayamos a Vista o View. Vayamos acá a Macros, en la parte derecha. Acá hay un detalle que tienen que tener en cuenta. Siempre usen una referencia relativa. Porque eso les va a ayudar mucho al momento de grabar una macro. Entonces, vamos a empezar a grabar la macro. Presionamos Grabar. Vamos a ponerle nombre. Vamos a llamar a este tutorial Macros. Acá vamos a ponerle Shift y la letra L. Control, Shift, L. Ahora, para grabar la macro, ¿dónde lo vamos a guardar? En este mismo libro. Lo dejamos tal cual. Hacemos una descripción. Vamos a poner acá, tutorial, paso a pasito. Es para acordarme, ¿verdad? Algo que es relevante de esta macro. Lo ponemos aquí en descripción, ¿ok? Una vez que tenemos todo eso listo, presionamos OK y empezamos a grabar la macro. Si se dan cuenta, acá ya está activo. Dice que la macro está grabando. Si chequeamos acá también, también dice que ya este cuadradito nos indica que ya estamos grabando. ¿Ok? Muy bien. El primer cambio que vamos a hacer es, vamos a ponerle acá en formato de tabla. Vamos a ponerle acá todo con bordes. Muy bien. Inclusive acá lo que podemos hacer es, vamos a ponerle un relleno de este color, la letra de este color. Vamos a ponerle en negrita. Podemos ajustar acá el ancho de las columnas. Seleccionamos todas las columnas. Doble clic. Solo se autorregula. Vamos a centrar toda la información. Se dan cuenta que vamos, en realidad estamos llevando varios pasos ya al momento de personalizar esta tabla. Entonces, inclusive, acá el dinero, vamos a ponerle el signo de dólares. Es moneda en dólares. Por ejemplo, acá tenemos, la columna E, por ejemplo, es irrelevante. ¿Por qué? Tenemos acá cliente, apellido. Vamos a eliminar esto de acá. Lo eliminamos, control, presionamos control, y el signo menos se elimina automáticamente. Esos son todos los cambios que a nosotros nos interesa. Esos son todos los cambios que se tienen que hacer de manera diaria con la información que estamos obteniendo de manera diaria, ¿verdad? Entonces, una vez que hemos terminado, vamos acá a vista, vamos acá a macros y detenemos el macros. Ok. Entonces, ya lo detenimos. Ahora vamos a chequear los macros. Una vez que tenemos acá, acá lo tienen. El último macro que hicimos es tutorial macros. Ahí está. Listo para ejecutarse cuando lo necesitamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, una vez que hemos hecho eso, vayamos a un ejemplo. Suponiendo que esta información se recibió el siguiente día. Lo mismo que tienen que hacer, ¿verdad? Ir nuevamente a personalizar la tabla. Elegir color, elegir tamaño de letra, etcétera. Un montón de cambios. Pero recuerden que ahora ya tenemos una macro. Entonces, lo que es clave acá es que la tabla o la información empiece en la misma celda. Por ejemplo, acá es C4 y acá nosotros empezamos en C4. Entonces, la información empezó en la misma celda. Eso es clave que tengan en consideración porque si no, a veces la macro no funciona. Muy bien. Vayamos al ejemplo C4, estamos bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es vamos a ejecutar la macro. Porque ya lo tenemos grabado, ¿verdad? Entonces, vamos a View o Vista, vamos a Macros, vamos a View Macros y seleccionamos el último macro que utilizamos. Una vez que tenemos ahí, seleccionamos Run, que es Ejecutar. ¡Boom! Se ahorraron como 10, 15 pasos. Entonces, automáticamente esa información se ejecuta en cuestión de segundos. Entonces, eso es clave, señores. Cuando ustedes ya tienen una macro grabada, la pueden seguir ejecutando en diferentes tabs, en el mismo libro de Excel, pero en diferentes tabs o en diferentes hojas, pueden seguir ejecutando la misma macro. Lo que sí tienen que tener en cuenta es que la información que sea básicamente la misma cantidad de filas y columnas y que empiece en la misma celda. Tal cual lo vimos. Empezó acá en C4 y acá también tiene que empezar en C4. Muy bien. Entonces, vayamos al siguiente tab, a la siguiente hoja a ver qué tenemos. Bueno, en este paso les voy a enseñar cómo insertar un macro botón. Vamos a ir acá a la opción que dice Insertar. Vamos acá a Illustrations y luego vamos a elegir el ícono que mejor nos parezca. En esta oportunidad voy a elegir este rectángulo y lo vamos a poner acá. ¿Ok? Muy bien. Ahí lo tenemos. Una vez que tenemos eso, hacemos clic derecho y le vamos a asignar macro. Luego, tenemos acá dos opciones. Prueba macros y Tutorial macros. Vamos a usar Tutorial macros porque es el último macros que grabamos. ¿Ok? Una vez que tenemos ahí, lo que también tienen que chequear acá es que acá hay varias opciones. Tienen que estar activos macros en el libro actual. En este caso es macros paso a pasito que es el mismo que estamos trabajando. ¿Ok? Luego presionamos OK y ahí lo tenemos. Entonces, este ícono está listo para ser ejecutado. Otro detalle más es que esta tabla siempre tiene que empezar en C4. El número de filas y de columnas de preferencia tiene que ser igual también a lo que se pregrabó inicialmente en el macro. Muy bien. C4 es la celda en donde empiezan los datos de la tabla y es básicamente la misma celda en donde empiezan los datos de la macro que grabamos. ¿Ok? Entonces, no había ningún problema. Una vez que hemos cerciorado que eso está bien, hacemos clic acá en C4, luego vamos acá y luego hacemos clic izquierdo en el ícono. Y, señores, increíblemente, automáticamente se formatea también esa tabla. Muy bien. si se dan cuenta no es tan complicado como parece, ¿verdad? Entonces, vayamos ya al siguiente paso que es guardar. Una vez que hemos ejecutado vamos a guardar. Lo que se tiene que tener en cuenta acá en este paso es que tenemos que guardar todo este libro en un formato macro. ¿Cómo se hace eso? Muy simple. Miren, vamos a guardarlo. Guardar como. Vamos a elegir acá tutoriales. Acá, por ejemplo, ustedes tienen que chequear. La opción que dice Excel Macro Enable Workbook. Presionan OK y luego presionan en donde quieren guardarlo, en este caso acá. Macros paso a pasito. Presionan Save. ¿Quiere reemplazar? Sí. Y, automáticamente se guardó en un formato macro. Bueno, eso es todo. Espero les haya gustado, les haya sido de gran utilidad. Y si es así, por favor, regálenme un like, compartan con sus amigos y no olviden de suscribirse. También presionen la campanita para que les lleguen las alertas cada vez que publico un nuevo tutorial. Gracias a ustedes y que tengan un buen día.